¿Qué es la denuncia penal? En base a cuatro sitios arqueológicos, estos son Irigua, Caminalcuyú, Ixinchén y Saculeu, y llegamos a un total de 839.800 quetzales. Indicó el ministro de Cultura y Deportes, José Luis Chea Urruela, que el trabajo que se ha realizado en ocho sitios arqueológicos y que solo en cuatro se detectaron estos saqueos de los fondos que debería de recibir esta cartera. Chea Urruela señaló que el sindicado sigue siendo el señor Danilo Loarca Chacón y que los delitos que se le imputan son hurto, malversación de fondos, peculado, falsedad ideológica y material, así como abuso de autoridad. Este es el resultado de las investigaciones del Departamento de la Auditoría de esta cartera. Uno, los señores se han preocupado, por ejemplo, hoy entraron 800 quetzales y buscaban una boleta igual, pero de 400 quetzales del 2015, y esa era la que presentaban en el informe. Y como uno solo ve la boleta, no está revisando exactamente la fecha, esa es alteración de documento. Solicitaremos el apoyo del Ministerio Público, Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y Contraloría General de Cuentas, para dar con los demás responsables de estos delitos, porque el señor Loarca agregó que él no está solo, puntualizó Chea Urruela. Para DCATV informó Noé Pérez. Gracias por ver el video.